Como todos los domingos se realizó el izamiento del pabellón nacional en nuestra Plaza Mayor, escenario también de la juramentación de los tenientes gobernadores de los diversos sectores de la provincia por la subprefecta provincial Marlene Almeida Yataco, quien refirió que viene coordinando trabajos con los nuevos tenientes gobernadores en favor de la comunidad. La patria cumplir fielmente el cargo de teniente gobernador de su jurisdicción. Si así lo hiciera, Dios y la patria ofrecen, si no, os lo demanden. Gracias. Hacer la entrega respectiva de la resolución. Chincha ha llevado a cabo, es importante. Los tenientes gobernadores han sido juramentados, señora Marlene. Sí, los tenientes gobernadores del cercado de la provincia de Chincha han sido juramentados hoy día para empezar un trabajo integrado. Todas las autoridades, ellos van a ser los ojos y oídos de mi persona para poderme dar la primera alerta para poder trabajar en la seguridad ciudadana y en otros aspectos de la problemática que tengan cada zona. Así como hoy día se ha hecho acá en la provincia de Chincha, también en cada distrito los subprefectos van a hacer lo mismo con sus tenientes gobernadores. Y estamos a su disposición de ustedes, pobladores. Y esto es para trabajar en conjunto con muchos temas, sobre todo el de seguridad ciudadana. Por supuesto que sí, la seguridad ciudadana es una inseguridad no solamente en la provincia de Chincha, sino a nivel nacional. Yo quiero que la población también comprenda que si bien es cierto nosotros tenemos responsabilidad como autoridades, pero también ellos tienen que poner un poquito de su parte. Están sucediendo en estos últimos días hechos y sucesos muy lamentables de muertes que deben de evitarse. Y espero que queden claros que estos son incidentes que son ajustes de cuenta. Muchas veces que no tenemos responsabilidad las autoridades, pero no porque tengan rencillas entre bandas, entre personas van a cegarse la vida, por favor. Y sobre todo de que no son personas de la provincia, vienen de lejos a cegar la vida a nuestros coprovincianos. Yo espero que ustedes, pobladores, tomen las medidas preventivas del caso. El día de ayer han disparado acá en la calle Italia a un señor que retiró el dinero del banco, pero él refiere de que dentro del banco también yo voy a hacer llegar esta voz de queja del señor dentro del banco continental. Hay personas usureras que están ahí esperando de que los jóvenes cobren, los que trabajan en las textiles, para que puedan pagarles sus intereses de la plata prestada. Entonces estas quejas las voy a llevar al banco continental, a su presidente o quien preside el banco, para que no deje entrar a estas personas dentro del banco. No pueden estar estas personas porque el vecino manifiesta que parece que ha salido filtro de dentro del banco, porque de una vez que retiró en su moto lineal ha sido alcanzado por otra moto, y al intentar quitarle, porque no le robaron, le dispararon en la pierna. De seguro, señora Marlene, usted coordina con la policía, coordina con las autoridades provinciales, el tema acá es que está llegándose un exceso por temas delincuenciales, ¿verdad? De sicariato, de gente que inclusive viene no de Chincha. Ajuste de cuenta, son rencillas entre personas y vienen a ajustar cuentas a la provincia de Chincha. No son personas de Chincha, vienen a cegar y a hacer daño a la provincia de Chincha, pero investigación está, inteligencia y contrainteligencia está trabajando, ya se han dado las capturas preliminares el día de ayer, se han capturado ya, porque en el lado de la calera también un empresario le han robado la plata que iba a pagar a sus trabajadores. Entonces, estamos trabajando. Eso no es para alertarnos, señora Marlene, creo yo, sino para que todos, porque seguridad ciudadana es tarea no solamente de usted como autoridad, sino de toda Chincha. Por supuesto, sucede algo, la subprefeita tiene la culpa, la policía tiene la culpa. No, señores, acá el alcalde tiene la culpa o el fiscal tiene la culpa. No, nosotros somos la autoridad, pero no podemos estar atrás de cada uno de ustedes moradores. También ustedes tienen que tener en cuenta que seguridad ciudadana es tarea de todos y tienen que concientizarse y tomar la medida preventiva del caso.